La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo donde todo es más hermoso y más feliz. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por todas nuestras intenciones, las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad. presentamos nuestras intenciones por intercesión de San Sebastián Mártir, a quien recordamos este 20 de enero, y Santa Inés Virgen y Mártir, a quien recordamos también este jueves. Pedimos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo. Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por la vida, la salud, el cumpleaños de María Cárdenas Labrador. En sus 80 años pedimos al Señor que le colme de muchas bendiciones. También por la salud de todos los enfermos, por quienes padecen el COVID-19, para que sean sanados, sean fortalecidos con la gracia de Dios. Encomendamos a Yaimir, a Abel Delgado, a Gladys Omaña, al Doctor Carlos Colmenares, que Dios les conceda la salud. También pidamos por el eterno descanso de los fieles difuntos, el Padre Stephen Carni, Filomena Muñoz, Antonio Pernilla, Abelardo Díaz, Johnny Rosales, Ubaldo Becerra, Rosaura Rosales, Nerio Sánchez, Jorge Nieto, Carmen García, Luis Contreras, Jairo Quirós, Ana Méndez, Josefita Roa, Juan de Dios Rosales, José Antonio González y Carlos García. Que Dios a estos hermanos nuestros les perdone sus pecados y les conceda la alegría y la plenitud del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Que el triunfo de tus mártires, Señor, nos llene de fraternal alegría, fortalezca nuestra fe y nos haga experimentar su valiosa intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio de una vez para siempre. Lectura de la Carta a los hebreos. Hermanos, durante la Antigua Alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote, constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos a Jesús, a un sumo sacerdote tan excelente, que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo. Como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso, era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figurar y sombra del culto celestial. Jesús lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente, cuanto que él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley, en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación. Repiten sin cesar. ¡Qué grande es Dios! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Tu palabra, Señor, es salvación. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiró y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Marco, que hemos proclamado en esta Eucaristía, encontramos los milagros de Jesús, la acción de Jesús, la predicación de Jesús, que se iba extendiendo también la noticia por diversos lugares y todos querían venir a su encuentro. Esto luego de las controversias que en los evangelios de los días anteriores hemos escuchado con los fariseos, de si trabajar el sábado, de que si no respetaban el ayuno. Entonces vemos la contraposición de quienes le perseguían y acusaban y ahora de quienes le buscaban porque habían tenido noticias de sus milagros, de los milagros de Jesús y de la predicación del reino de Dios. Y hoy nosotros primero pues debemos ubicarnos en nuestra situación particular como cristianos, como percibimos al Señor, como quien recibe la noticia del Hijo de Dios, reconociéndolo como el Mesías, el Salvador o como aquel, aquellos fariseos que no entendían la acción de Jesús, el anuncio del reino de Dios. De una u otra manera Jesús nos llama siempre a la conversión, de una u otra manera Jesús predica el reino de Dios para todos. Nos invita a la unidad, de hecho durante estos días celebramos y es nuestra intención también durante las Eucaristías de esta semana por la unidad de los cristianos, para que todos vivamos la unidad de Cristo y en Cristo. Debemos por tanto reconocer el mensaje de Jesús que nos invita a vivir la experiencia de ser sanados por su misericordia, liberados por su misericordia, vivir la experiencia de su misericordia. Jesús se apartó con los discípulos, se montaron en una barca porque era muchísima la gente y de una u otra manera buscaban anunciar el Evangelio, anunciar su Evangelio y el reino de Dios. Hoy en el mundo donde el porcentaje en muchos lugares de católicos baja, e incluso en las iglesias que tradicionalmente se hacen llamar católicos y con gran asistencia a los templos baja, bueno en los últimos meses podríamos decir que por la pandemia, lógicamente, pero si no viviéramos la pandemia y los templos como normalmente estuvieran abiertos, la participación en ellos, la asistencia en ellos, ¿de qué forma sería? Pocos, algunos por curiosidad, mucho porque escucharon la noticia de Jesús el Salvador y querían realmente vivir la experiencia. Pues tal vez no podamos determinarlo, pero de manera personal, hoy sí, en nuestro propio corazón y en nuestra propia reflexión personal, debemos responderle al Señor. Si estamos buscándolo a Él también para vivir la experiencia de ser sanados, de escuchar su palabra, de vivir la experiencia de su misericordia y montarnos en la barca como hizo Jesús con los discípulos para seguir anunciando el Evangelio. Era el instrumento que tenían en ese momento para que no lo aplastaran ni no quedara escondido el mensaje que quería anunciar. Siempre, en todo momento, vamos a tener algún instrumento, alguna forma, la valentía creativa para poder anunciar el Evangelio. Siempre, desde nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades, con nuestro propio testimonio de vida. Tenemos el ejemplo de los mártires que recordamos durante estos días, San Sebastián, Santa Inés, este viernes también San Vicente, que entregaron su vida para defender el Evangelio. Y también fue la manera de montarse en una barca para poder anunciar el Evangelio. Tal vez la barca en la que debemos subirnos para que no quede aplastado el mensaje de la evangelización, que los medios de comunicación, radio y natividad, las redes sociales, nuestro propio testimonio de vida, son tantas las formas que hoy tenemos para seguir anunciando el Evangelio. Y para ello, pues, debemos procurar tener el encuentro con Jesús, el verdadero sacerdote, el sacerdote eterno, el encuentro con Jesús, sacerdote. Por ello, en la primera lectura que hemos escuchado de la Carta a los Hebreos, el capítulo 7, nos recuerda que Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio de una vez para siempre. Se ofreció a sí mismo para darnos la salvación a todos nosotros. Todo sumo sacerdote, dice el Libro de los Hebreos, es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Y Cristo se ofreció a sí mismo para darnos la salvación. Nosotros, pues, reconociendo a Jesucristo en su sacerdocio, que es para siempre, que es quien se ofrece para darnos la salvación, debemos ir a su encuentro en la Eucaristía, en su palabra, en nuestra propia vida cristiana para que encontremos la fortaleza, la gracia, la valentía creativa para seguir anunciando el reino de Dios. Pidamos al Señor la gracia de su Santo Espíritu para que cada día, así como los mártires, San Sebastián, Santa Inés, San Vicente, también nosotros busquemos la manera, procuremos seguir anunciando siempre el Evangelio de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Y damos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad. Roguemos al Señor. Por los afligidos, por los pobres, por los enfermos, por los moribundos, por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Por todos los que participamos de esta Eucaristía, por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, por las intenciones que hemos presentado al comienzo de la celebración, para que, cuando formamos esta comunidad, Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. Y en su mesa y amor, la promesa y el perdón, y en el vino y pan, su corazón. Bendito sea el Señor, en su mesa y amor, la promesa y el perdón, y en el vino y pan, su corazón. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que has dormido. Bendito sea el Señor, que has dormido. Sé que a mi lado estás, desciendas junto a mí. Que has dormido, Dios mío, que has dormido. Que has dormido, que has dormido. Bendito sea el Señor, que has dormido. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa y el perdón Y en el vino y pan su corazón En su mesa hay amor, la promesa y el perdón Y en el vino y pan su corazón Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor la ofrenda de tu pueblo en honor de tus santos mártires Y ya que la Eucaristía les dio fortaleza en las persecuciones A nosotros nos dé interesa en las adversidades Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque la sangre de los gloriosos mártires Derramada como la de Cristo Para proclamar su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder Que convierte la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil robustece Para que sea testigo tuyo Y por eso Como los ángeles te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra Te aclamamos diciendo Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Nuestro Obispo Auxiliar Juan Ayala Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda Y protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con nuestro Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Amén 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 Gracias. Gracias. ¿Qué te puedo ofrecer si todo tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer tu voluntad que está en mí y tú eres mi Señor? ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo ofrecer si todo tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer tu voluntad que está en mí y tú eres mi Señor? Si estoy vivo es por ti, mi alabaza es para ti, quiero trabajar por ti, porque te amo. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor, y al que entrega todo por ti, la vida entera ganará. Si estoy vivo es por ti, mi alabaza es para ti, quiero trabajar por ti, porque te amo. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor, y al que entrega todo por ti, la vida entera ganará. Señor, la vida entera ganará, Señor. Señor, la vida entera ganará, Señor, y al que entrega todo por ti, la vida entera ganará. Oremos. Conserva en nosotros, Señor, el don que hemos recibido en la festividad de tus mártires y concédenos que sea para nosotros fuente de salvación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.